¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! No sé cómo me mató ¡Ni yo! ¡Pero lo golpeó muy lento! ¿Se dan cuenta? ¡Me está golpeando también! Les dijimos en el video anterior que íbamos a estar machetados en este episodio ¡Se han elevado! ¡Se han elevado, loco! Y es lo que estamos haciendo, nos pusimos más armadura full Estamos también con mucha TNT Tengo un chispero también para prender toda la TNT que le voy a poner en la trampa ¡Me pegué, pero ya me mató! A mí no, todavía no, yo sigo vivo ¡Yo también, yo también! Y sí lo estoy golpeando, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo que se eleva de repente? ¡Cuidado, Dave! ¡Sí! De hecho, me está mareando un poco, me dio el efecto de náusea ¡Eh! ¡Loco, loco, loco! Vean que ahora sí lo estamos enfrentando, nos están yendo ¡No, no, no, no! ¡Me van a matar! ¡Ya la pegué un montón de veces! ¡Yo también! ¡Pero si todos estos golpes se los estuviera dando! ¡Un momento! ¿Vieron que me lanzó un golpe? ¡Sí! ¡Te ha venido un golpe! ¡¿Desaparecieron?! Es como si fuese otro jugador Que estuviese aquí con nosotros, pero no Es casi imposible Que estuvieran cuatro al mismo tiempo aquí con nosotros Les digo que este mod está Muy, muy realista Vengan Lo que vamos a hacer es ahora sí Como lo dijimos, vamos a ponerle Una trampa Tengo aquí tres stacks de TNT Como aquí fue la invocación Vamos a empezar poniendo TNT en esta parte Ok, ahí está ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde andas? ¡Miren! ¿Qué? Pongo la TNT y ahorita se quitó ¿Tú la pusiste esa, Kitty? ¡No, güey! ¡Auxilio! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Cuidado que anda aquí cerca, Herobrine! Las pone y se va Miren Vengan, les voy a dar TNT O ustedes traen Yo traigo Yo no tengo, dame Mira, te voy a lanzar varias, Kitty Velas agarrando Cuidado que una va a detonar ahí Está a nada de detonar Y miren Lo que vamos a hacer Es poner mucha TNT No creo que Herobrine La detone esta Porque no son de él Son de nosotros Oigan, estas eran las mías Y las detonó Varios de ustedes Nos estuvieron comentando De que querían Que lo enfrentáramos en creativo A ver si lo podíamos asesinar Y eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ponernos en creativo Porque ahorita Lo estuvimos golpeando ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde anda? ¡Ahí está! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Me hizo un zoom a mí! ¡A mí también! ¿Cómo me lo quita? Me voy a sacrificar Me voy a sacrificar Encendiendo la Oigan Pero yo no puedo Mira Vamos a hacer este sacrificio Ni modos Nos explotamos Nosotros Pero también Herobrine Claro que sí Tenemos que hacer este intento ¿Qué anda por aquí? ¿Dónde anda? Aquí estaba Prendan todo Prendan todo Lo más que puedan ¿Quién prendió? Yo prendí No, ya me asesinó ¡Ahí anda! ¿Dónde? Tenemos aquí el catalejo ¡Ahí están! ¡Son dos! ¡No! ¡Estaba a punto de explotarle! Pero se desaparecieron ¿Ya andan volando Las retas o qué? No, miren Todas las TNT Estas van a empezar A detonar Cuidado Kitty Tú también Ya te estoy viendo Dave ¿Estás atrás de la TNT? Yo estoy de carnada Para que se ven Para acá Ellos salen volando Aquí me voy a quedar yo Son demasiadas Dave Por eso brincan Miren Herobrine Creo que sí Es muy astuto Tiene mucha inteligencia Aquí Porque no está apareciendo Cuando están detonando Las TNT Y va a aparecer Cuando ya exploten todas Es lo que me estoy imaginando Uy Dave De repente Desapareciste ¿Yo? Oigan Aquí está ¡Ahí está atrás de ti! ¡Me lo trae! ¿Está atrás de mí? ¡Está atrás de ti! Dave ¿Y te arrastró? ¡Te está arrastrando Dave! ¡Yo lo tengo grabado! ¡Ey loco! ¡Qué miedo! ¡Está en el suelo! ¡Vela! ¡Vela! Oigan Es como en las películas De terror Mira Jenny ¿Cómo te tiene? Cuando el fantasma Te arrastra Le tomé captura Y las TNT Mira Siguen volando Acá cayó otra Ya no estoy viendo nada Yo tampoco No lo veo Intentamos Intentamos con esta estrategia Hasta tengo un escudo Para poder protegerme En caso de que Herobrine Venga Ya estamos así en creativo Ahora sí Que se venga Herobrine Estamos listos Para enfrentarlo Ya podemos estar A la par Con los mismos Casi poderes Miren aquí Puedo ver Perfectamente La casa en la que Herobrine se apoderó Desde muy lejos La puedo ver Con el catalejo Voy a hacer Un rondín Por todas partes Primero que nada Me doy cuenta De que acá Hay más letras Allá a lo lejos Hay otra Hay una letra Hundida aquí ¿En qué parte de Efe? Donde está el río Les voy a poner Una visión General De todo Miren Para que vean Como vieron ahí Un poco De lo que es el panorama Hay muchas letras Allá vemos Que hay una aldea También ¿Y saben qué? Herobrine no ha aparecido Como que sabe Que traemos Más poderes Ya Pero sí Ya le dio miedo ¡Oh! ¡Ya apareció! ¡Ya apareció! ¿En dónde está? No sé Ahora sí Que se deje de venir Miren el texto ¡Me regresó Donde estaba yo! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Me dio zoom! Algo quiere escribir Pero No escribe nada O a lo mejor Está haciendo comandos Me dio zoom ¿A ustedes no? Sí Oigan ¿Ya escuché el ruido De Herobrine? ¡Ven allá hasta abajo! ¡Vamos! No puedo Lo bueno es que estoy En creativo Y no me puedo hacer nada ¡Ay! Ya lo vi Aquí andaba ¡Eh! ¡Me quitó El efecto de creativo! ¡A mí también! No, no, no Esto no se puede quedar así Vamos a ponerlo Creativo Les dije Herobrine Hace que se te quite El efecto De estar en creativo Y te ponen survival también Es como si fuese Un hacker En algún juego Que puede modificar A como le dé gusto A él O sea No basta Con ponernos en creativo No podemos Contra Herobrine ¿Cómo que aquí anda? Porque me golpea algo aquí ¿Dónde están los troncos? De madera Atrás, atrás ¿Acá? Por ahí ando yo No, atrás de los Ahí estoy Ok ¿Desapareciste, Kitty? No, aquí estoy No, desapareciste Mira Desapareces Y apareces Mira Tienes movimientos Muy bruscos Ni me estoy moviendo ¿Y te puedo golpear? Como que aquí anda Se me está haciendo zoom ¿Dónde estás, Dave? Para ir para allá Y asesinarlo Teletransportate con ella Espérame, espérame Es que no quiero utilizar Ni un comando Ándate caminando No, pero es que si lo veo Quiero ir rápido Con él ¿Se dan cuenta Que ahora se está apareciendo Menos Porque nos tiene miedo Realmente? Sabe Que no nos puede vencer Tan fácil Ey, hay que destruirle Unas letras Es cierto Buena idea Podemos empezar Destruyéndole todo esto Para que Venga Enojado Vamos a hacer Una destrucción Masiva De todas sus cosas A ver Yo la voy a destruir También Vamos, vamos Que es muy fácil Destruirle Todo esto Que construyó Herobrine Vamos a acabarlo Para que venga Enojado ¿Se imaginan Que todo lo que Estamos quitando Se vuelva a regenerar? Espero que no Sí, se vuelve a regenerar Estaba regenerando Ahorita, Kitty Sí Oigan, está tronando El cielo, eh Ya intentamos de tres maneras Primero en supervivencia Golpearlo Golpeamos mucho Y no murió Aquí está conmigo Un momento